En Cali somos puro corazón por la cultura. Somos una ciudad que baila, que canta, que vive el arte y que vibra con sus festivales. Ahora más que nunca nuestra cultura sigue viva y por eso se transforma para vivir en casa nuestras tradiciones. Conectemos nuestros corazones de salsa, de danza, cine, lectura, teatro, ballet, poesía, pacífico, feria y todo lo que nos hace vibrar de alegría. Y conectémonos en familia con el sentir de nuestra cultura. Festivales de Cali 2020. Con el corazón vivo la cultura en casa. Bueno, soy Alfonso Espada, dibujante, artista, profesor de la Universidad del Cauca, del programa de diseño. Y he sido invitado para esta versión de Cali Comics 2020 que se lleva a cabo en el contexto de esta cuarentena generada por la pandemia de COVID-19. En una situación compleja, una situación que no nos esperábamos. Entonces, pues un gusto estar en este espacio. Un gusto ser invitado nuevamente a Cali Comics. Un agradecimiento muy especial a José Campo, que siempre es una persona que está gestando cosas, planteando retos e ideas maravillosas en torno al dibujo, la ilustración, la caricatura, el cómic. En fin, tantas expresiones que, pues desde el dibujo nos contagian. En ese sentido, entonces, presento a ustedes la conferencia derivada del proyecto El Virus del Dibujo. Esta conferencia la he denominado, expresiones dibujadas abriendo espacios en tiempos de cuarentena. Hago la primera introducción como el contexto general, permitiéndome leer la conferencia para que tengan después quienes se conecten y participen un espacio para preguntar y para hacer aportes. Y bueno, estaré presentando luego el catálogo resultado de toda esta maravillosa experiencia. A lo largo de la historia, los seres humanos han tenido que pasar por infinidad de situaciones extremas, plagas, guerras, grandes fenómenos naturales, tragedias y, por supuesto, enfermedades que se han expandido convirtiéndose en pestes y pandemias. El virus propagado a nivel global debido al COVID-19 puso en evidencia la vulnerabilidad a la cual estamos expuestos los seres humanos como sociedad global. Nunca nos habíamos imaginado que el momento que estábamos viviendo sucedería y tal vez solo lo pensamos como la posible historia de una película de ciencia ficción en un universo posapocalíptico. Históricamente, la cuarentena fue utilizada como un método drástico para contener la expansión de enfermedades contra las que la medicina no tenía recursos. Abro comillas en este párrafo para citar que frente a la lepra o la famosa peste bubónica contra la fiebre amarilla, el cólera, el tifus o la gripe española de 1918, pues era el último recurso en un mundo mucho más interconectado de lo que a menudo se cree, donde la propagación de enfermedades era en muchas ocasiones global. Algunas de las primeras referencias existen desde la necesidad de salir y tomar a los enfermos y aislarlos para evitar contagios, pues estos registros se encuentran en el Antiguo Testamento y posteriormente en los escritos de Hipócrates del siglo V antes de Cristo. Este es un fragmento de un artículo publicado en el periódico La Vanguardia de este año, el primero de febrero, por Phillips Abrel, cierro comillas. De un modo a otro nos vimos abocados a una situación para la cual no estábamos preparados. La cuarentena se convirtió en nuestra realidad y como en épocas anteriores, se adoptaron medidas extremas de aislamiento. La cuarentena entonces pasó a convertirse en el escenario cotidiano en donde al interior de nuestras casas empezaría a transcurrir la vida. Son ya cinco meses desde que se decretó el encierro y unas personas lo asumieron de modo más estricto que otras. Las dinámicas de esa cotidianidad han ido cambiando durante todo este tiempo y pareciera que como sociedad tendremos que aprender a cambiar muchas de las maneras como nos relacionamos e interactuamos. En este escenario surge el virus del dibujo como una alternativa ante la imposibilidad de continuar con las salidas a dibujar desde el proyecto de creación dibujando Agobayán, el cual venía desarrollándose semanalmente en el espacio de la calle y pues desde el cual ya estábamos celebrando cuatro años de labores ininterrumpidas. Teniendo en cuenta que los espacios para el dibujo en exteriores no son posibles, pero entendiendo que la necesidad o el gusto por dibujar y expresarse desde los trazos sigue latente, el 23 de marzo de 2020 decidió crear un post por medio de Facebook e Instagram invitando a participar del reto de dibujar desde el encierro en el contexto de la cuarentena. Fue una cosa que nos tomó por sorpresa. Yo recuerdo estar en la universidad, haber ido un lunes, teníamos reunión, como todos los lunes, reunión del departamento de diseño, estábamos los profesores y ya la noticia se corría, se escuchaba lo que estaba pasando, ya esto que empezamos a escuchar como en sus inicios en diciembre, recuerdo como una cosa que pasaba en China, pero que no, era una cosa completamente ajena, de un momento a otro pues llegó, en este caso pues a Popayán, que es la ciudad donde yo resido y ese día recuerdo que la reunión duró media hora y nos dijeron, entramos en cuarentena, váyanse para sus casas, aprovisionense porque nadie sabe qué va a pasar. Entonces, el pánico generalizado, recuerdo haber entrado a un supermercado con mi esposa y mi cuñada, empezamos a tomar algunas provisiones como lo de siempre y ya no, en las estanterías ya se veían pocas cosas, la desesperación de la gente y entonces, bueno, llegar a la casa y al día siguiente el encierro y luego al otro día, e inmediatamente, recuerdo que posteé esto que les estoy contando en Facebook e Instagram y decidí de una sola decir que se dejaran contagiar por el virus de dibujar y entonces, porque pensé que era una manera, uno, de emplear el tiempo pero también de calmarse en una situación que finalmente pues no sabíamos hasta dónde se iba a extender, no sabíamos hacia dónde iba a llegar. La temática entonces propuesta abarcó desde espacios interiores, objetos o cualquier tema que se considerara susceptible de ser representado a partir del dibujo, la pintura o cualquier técnica inclusive digital sin importar si se tenía algún tipo de formación académica en artes, dibujo, ilustración, en fin, no había que ser diseñadores ni grandes artistas, nada, era una invitación. La invitación abierta, repito, no tenía límite de edad tampoco, simplemente se acogían todas las propuestas y creaciones siempre y cuando fueran desarrolladas en el contexto, en el tiempo de la cuarentena con el único propósito de ser compartidas a través de las redes sociales, eso era lo único. La respuesta fue inmediata, empezaron a llegar al correo los primeros dibujos que mostraban en su mayoría espacios interiores en donde predominaba la representación de la habitación, mucha gente en sus habitaciones dibujándose. Al parecer, este espacio se convirtió en el lugar más relevante, pues sobre todo era evidente que en la habitación los más jóvenes sobre todo estaban pasando la mayor parte del tiempo. Igualmente, de modo particular, se observaban los dibujos a quien traza en primer plano, se incluía el dibujante en primer plano, muchos dibujos en donde se ven, por ejemplo, los pies o la libreta en donde están dibujando, como una especie de autorretrato, un fragmento de autorretrato, un encuadre bastante particular. Y ya en segundo y tercer plano, los objetos de la habitación como un pequeño universo que pasaba a ser el protagonista central del tiempo en cuarentena. Fue así como semanalmente el número de dibujos creció, entonces, para incentivar aún más la participación, se posteaban frases invitando a dejarse contagiar por el virus del dibujo, entre comillas lo puse así. O cuando alguien enviaba varios dibujos, yo colocaba, por ejemplo, cuando ponía el post y compartía el dibujo, decía, tal persona está gravemente contagiado ya que no puede parar de dibujar. Entonces, ese contagio positivo con ese tipo de frases, aprovechando un poquito como la retórica y todo este tipo de cosas, ese tipo de frases llamó la atención y durante los meses siguientes, el número de participantes se incrementó y la diversidad de temas y técnicas permitió ir estableciendo una clasificación por categorías temáticas. Cobraron relevancia, entonces, los temas que representaban mascotas, en su mayoría perros, algún gato por ahí, ventanas, muchos espacios vistos desde la ventana, mirando, por ejemplo, hacia la calle, están como las rejas de la ventana y se alcanza a ver algo de la calle, balcones o el mismo cielo, un pedacito de cielo a través de una luceta o a través de una ventana. También, desde los niños participantes, dibujos muy particulares porque casi todos los dibujos de los niños están la representación de la corona del virus, del COVID-19, como un enemigo al acecho y lo ponen así, es como el enemigo que nos está atacando. En fin, el 28 de junio se dio por terminado el contagio del virus del dibujo. Tenía que ponerle un fin, ya que era importante que el proyecto tuviese un final, hubo reacciones de quienes querían que el virus no terminara, pero era importante empezar a pensar qué sucedería con todos los trabajos recibidos. Es así como empieza a tomar forma el proyecto y se realiza un trabajo de catalogación que pudiese recoger todo ese insumo valioso con un testimonio del arte en tiempos de pandemia. El resultado quedó plasmado en un catálogo digital que se lo delegué, quise que lo hiciera, hubo un profesional ya del diseño visual que fue discípulo mío, se llama Sergio Montenegro, hizo un trabajo bellísimo, muy profesional, y ese catálogo recopila más de 200 trabajos que fueron clasificados en siete categorías, las cuales abarcan dibujo a lápiz, lápices de color, técnicas mixtas, tinta digital, ilustración, pintura digital, dibujo digital, acuarela, y un solo óleo. Es un trabajo al óleo bellísimo, es casi una miniatura, y está en la categoría porque quise darle también ese lugar especial porque es el único óleo que se recibió en toda esta convocatoria. La portada del catálogo es, particularmente también, es la corona del virus, y es una corona compuesta por una serie de palabras y todo que la van a ver en el catálogo, en la exposición del catálogo, y este dibujo lo escogí por dos razones. Hubiese podido poner un dibujo de una niña, de un niño, pero me gusta la incorporación del texto, de la palabra, en un juego concéntrico dentro de la corona del virus, en una interpretación libre y muy bella, realizada por una amiga muy querida, la antropóloga Patricia Quintero Barrera, quien fue una de las participantes del proyecto, es decir, se dejó contagiar, aunque debo confesarlo, y espero que cuando oiga la conferencia, pues, no sé qué va a pensar, pero creo que estaba un poco temerosa de mostrar su dibujo, y me lo compartió al correo y me preguntó si podía, yo le dije, por supuesto que sí. Y luego, cuando escribí esta conferencia y cuando se hizo el catálogo, yo le dije que lo quería poner como la portada, porque me parece que el hecho de que una persona, como en este caso una antropóloga, haya tomado un tiempo, y se haya atrevido a dibujar, a trazar, a expresar, también es un reflejo del alcance del proyecto, porque no había que ser artista, nada de este dibujante experimentado, ni maestro iluminado, nada de esas cosas, simplemente una profesional, que además es excelente profesional, que escribe muy bien, tiene un blog que yo les invito a que visiten, se llama Etnicográfica, con temas siempre muy interesantes, entonces, también la he invitado para que escribamos un artículo conjunto acerca de todo este tema. Entonces, era muy importante, como que quedara ese registro, porque es desde la mirada dibujada de un antropólogo, y yo pienso que además esta situación, pues, da para que los antropólogos hagan un trabajo muy interesante en este contexto. Entonces, así como está mi amiga Patricia, hay más profesionales, está por ahí un dibujo de una abogada que quiso dibujar una silla, jamás en su vida ha dibujado, y entonces, esta abogada es mi cuñada, se atrevió y me dijo, pero me da miedo yo, dale. Luego le conté que el dibujo iba a estar en el catálogo y en una exposición, y entonces, pues, de pronto es como que, bueno, no le dan la importancia, pero para quienes estamos en este medio es muy importante, porque eso demuestra que todos los seres humanos podemos dibujar. Es una condición inherente a los seres humanos, esto de expresarse desde los trazos. Entonces, ese dibujo de ella es muy particular porque lo tituló algo así como qué difícil es dibujar una silla, algo así. Entonces, es una interpretación también muy personal y de eso se trata el proyecto. Entonces, la información de cada trabajo quedó consignada en una ficha técnica en la cual, pues, yo iba registrando el título, la técnica, las dimensiones, autor o autora y la procedencia, porque era importante saber de dónde me llegaban estos trabajos. Entonces, la gente ponía allí de tal parte. Con grata sorpresa, recibí trabajos de cinco países del mundo, de varias ciudades de Colombia, de algunos departamentos, de zonas también del departamento del Cauca y, por supuesto, de Popayán. Algunos de los trabajos van acompañados de fragmentos escritos que son un testimonio de sensaciones, emociones y sentimientos, sobre todo de personas que estaban pasando el encierro lejos de su país y de su familia. El virus del dibujo fue visto por más de 178 mil personas en todo el mundo. Para mí es una satisfacción muy grande. Los datos siempre son interesantes. Me encantan los datos. Pero más allá de ellos, lo que podría decir al respecto de la participación de personas diversas y de su respuesta por medio de dibujos a esta convocatoria del virus del dibujo es que gracias a la facilidad que nos ofrece la conexión a Internet y esta maravilla de las redes sociales, a un clic podemos estar no solamente conectados, sino interactuar en línea con gente de todo el mundo. Esta pandemia que estamos viviendo es la primera cuarentena, es la primera pandemia con cuarentena incluida. Es decir, han habido cuarentenas en otras pandemias. Pero es que esta es una pandemia que incluye además las redes sociales, la Internet. Entonces, vivenciamos y seguimos la cuarentena, la pandemia, paso a paso, desde la comodidad de nuestras casas, a través de Internet. Al comienzo, con las primeras noticias del coronavirus, pensamos que eso que estaba sucediendo en China era algo que no nos tocaba, que le estaba pasando a otros. Pero a medida que el virus se fue expandiendo por el mundo, finalmente entendimos que también formábamos parte de la aldea global, con virus y todo. Esa aldea global que planteó alguna vez Malcham, 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 increíbles, porque en la guerra de los mundos, en la novela, parecía que eso no estaba sucediendo. Y lo hizo, es decir, hizo como que eso estaba sucediendo. y narra un episodio radial que se transmite en Nueva York y la gente entra en pánico y corre a los supermercados a abastecerse porque llegaron los extraterrestres y resulta que era la emisión de un capítulo de la novela que fue leída en vivo. Entonces, seguir eso en esa época a través de la radio lo volvió una cosa, un fenómeno global. Y hoy en día, pues, la pandemia se siguió, se sigue por las redes, se sigue por la Internet. Muchas de las noticias que suceden son falsas. Hay pánico, hay de todo. Entonces, las noticias surgen a conveniencia de quienes las crean de acuerdo a sus intereses. Entonces, es un fenómeno muy particular que lo seguimos desde las redes y, ¿por qué no? Entonces, tomar esta situación como para generar algo positivo. Entonces, pues, esta situación me hizo pensar que el tema del tiempo que estaba pasando en el encierro, de ese encierro que yo estaba pasando, de ese tiempo que yo estaba pasando, porque en ese momento, pues, no habían clases, se estaba planeando cómo iba a funcionar la universidad, cómo iba a funcionar todo. Entonces, estábamos como en unas vacaciones extrañas, que es una situación muy rara. Pensé en el aburrimiento, qué podrían estar haciendo y en cómo abrir un espacio para pensar y hacer algo. Pues yo en últimas tenía trabajo, ya teníamos reuniones aquí, pues, conferencias, telereuniones, en fin. Entonces, y en últimas uno dice, bueno, soy privilegiado. Me mandaron para mi casa, sigo trabajando, pues, tengo un sueldo, unas posibilidades, y puedo seguir haciendo cosas. Pero hay gente que debe estar pasándola muy mal. O estudiantes míos que se quedaron encerrados en los apartamentos que rentan y que tenían que esperar que viniera un viaje humanitario, lo sacaran de aquí algo, pues, porque se quedaban solos, no había residencias estudiantiles, no había restaurantes, no había nada. Entonces, la gente debe estar pasándola muy mal. Entonces, en ese contexto decido hacer algo y pienso en el mundo. Entonces, el mundo y el entorno que cada uno de nosotros vivimos y hemos construido, está determinado por las relaciones que vamos tejiendo en la medida de lo que hacemos según nuestras afinidades. En la cotidianidad y desde el afán del día a día, vivimos el entorno de acuerdo a todo lo que sucede en nuestra dimensión externa. Ya salimos y estamos afuera y en la ciudad y vamos al trabajo y vamos a los centros comerciales y vamos al cine y a los restaurantes y todo es afuera. y luego, al final del día, pues llegamos a casa. Entonces, resulta que eso que construimos afuera, pues me hace pensar, ¿cierto? Que que todo, todo, digamos, todas esas relaciones que se generan en esa dimensión externa no nos dan tiempo para pensar en el encierro y este encierro nos hizo parar. Estos cinco meses en cuarentena nos han obligado a reflexionar acerca de nuestra verdadera dimensión interior y acerca de todo lo que hemos construido en nuestros hogares y nuestras familias. La mirada hacia adentro, sin el afán del día a día que nos obliga a salir de casa para ir a trabajar y luego regresar en la noche y no poder disfrutar la casa y estar y claro, disfrutamos la casa en la medida de las posibilidades espaciales que cada quien tenga. Tengo una sobrina con dos bebés gemelas y su esposo en un apartamento en Cali en un quinto piso no sé y yo digo bueno, hablo con ella y ahí están pues tienen trabajo y todo pero están encerrados. Entonces otros tenemos otros espacios y entonces en ese sentido cualquier espacio que tengamos por pequeño o por grande que sea debemos entender que es lo que hemos construido a nuestro interior con nuestras familias para pasarlo bien para estar en él para disfrutarlo y en este momento pues para para ni siquiera pensar que podríamos quejarnos de lo que tenemos porque en otras pandemias en otras épocas en otras situaciones en guerras la gente se ha tenido que encerrar y ni siquiera ha podido tener la posibilidad de ver la luz un día o un cielo y en últimas yo pensaría que no la estamos pasando tan mal tenemos una una pandemia con cuarentena con redes con internet con acceso a información con plataformas de televisión con todo y aún así nos damos el lujo de aburrirlos entonces dejo unas preguntas aquí como para terminar ¿qué alternativa quedaba frente a esta situación? solo esperar esperar a que esto pase no podemos forzar las cosas no podemos forzar nada ¿qué había para hacer todo lo que estaba pendiente? esta conferencia me hizo escribir esto me hizo reflexionar en eso todo lo que dejamos pendiente y decimos el fin de semana ahora que lleguemos a vacaciones lo hago porque todo el día estamos afuera haciendo y cumpliéndole tal vez los sueños a otros y entonces cuando regresamos a casa estamos cansados vamos a dormir dejamos listo lo del día siguiente para volver a lo mismo y resulta que aplazamos cositas para el fin de semana pero el fin de semana estamos cansados pero el fin de semana es para descansar y luego planeamos mejor las vacaciones y en las vacaciones nos vamos entonces este encierro este tiempo pienso yo que era el ideal para hacer lo que estaba pendiente y la última pregunta que me dice es ¿y qué otra cosa puedo hacer? y pues en mi caso dibujar doy clases hago charlas motivo a otros a que hagan cosas tengo trabajo una familia el día a día como todos pero pero al final me queda siempre sacar un momento un tiempo para dibujar y pienso que esa es una de las cosas por eso es la pregunta ¿y qué otra cosa? dibujar repito las preguntas que me hice ¿qué alternativa quedaba? solo esperar ¿qué había para hacer? todo lo que estaba pendiente ¿y qué otra cosa? dibujar dibujar propició que desde el virus del dibujo hiciéramos un alto tan solo para tomar un lápiz y un papel y destináramos así un momento en el día para expresar desde los trazos cómo somos de pequeños y qué tan grande puede llegar a ser nuestro universo interior desde lo que soñamos o aspiramos esta última parte este último parrafito porque no sabía cómo rematar la conferencia me lo dijo mi esposa mi esposa Claudia a quien amo es economista y también tiene una un entendimiento de la dimensión del mundo muy 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 bella con un corazón muy grande y me dijo eso somos esto nos enseñó que somos tan tan pequeños tan vulnerables y que y que desde nuestro ser interior desde lo que soñamos ahí y lo que aspiramos pues pues es eso lo que está ahí esos dibujos de esas más de 200 participantes son el resultado de eso de esa dimensión interior y eso es tal vez lo que nos quisieron mostrar entonces pues quiero agradecer agradecer como lo dije al comienzo a José Campo agradecer a todos quienes se conecten para esta conferencia y agradecer también sus aportes su participación y sus preguntas les invito para que sigan entonces la exposición de el catálogo del virus del dibujo y ahí estaré haciendo como una breve digamos interpretación desde lo que yo logro percibir con algunos algunas reseñas escritas de personas que por ejemplo estaban en el exterior en el encierro y y evocaron cosas de sus familias en la distancia y y escribieron también entonces eso también hizo aflorar ese esa 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 poesía de la vida que que todos llevamos dentro entonces eso es todo espero pues que hayan disfrutado de de este proyecto y de y de sobre todo del del sentido con el que se planteó el proyecto y que puedan disfrutar el catálogo muchas gracias Gracias por ver el video.